Lunes, martes, miércoles, mirándome al mar Es un buen lugar para irse a olvidar Otros policías atrás de la ciudad Ojalá aquella rubia mire al pasar Si que puedes vivir una vida de hogar Busca tu marido, miedo volar No abres el futuro, es una ilusión Cuatro rock and roll, conquistó mi corazón No abres el futuro, es una ilusión Cuatro rock and roll, conquistó mi corazón Jueves, viernes, sábado, cenado junto al mar Es un buen lugar para irse a olvidar Dejé a mi familia junto al televisor Que te rompe olas, te huele el sol Chica, puedes vivir una vida de hogar Búscate un marido, miedo volar No abres el futuro, es una ilusión No abres el futuro, es una ilusión No abres el futuro, es una ilusión Cuatro rock and roll, conquistó mi corazón No abres el futuro, es una ilusión Cuatro rock and roll, conquistó mi corazón No abres el futuro, es una ilusión No abres el futuro, es una ilusión